O porque el Señor no vino a rescatar ni a sanar lo que ya está sanado, aleluya. El Señor vino a buscar los que estén enfermos, alabados a Dios. Hoy una persona que esté en pecado, aleluya. Una persona que esté en pecado es una persona que esté enferma del alma, mi alma adora al que vive. O porque ni la marihuana, o porque ni el cigarrillo, o porque ni la cerveza. O ni porque el vino, o ni porque esté estirando en un punto de droga. O ni porque sea el tecotraficante más grande de este mundo. O te va a salvar del infierno. O si no te arrepientes en esta hora, aleluya, no va a haber nada. O que te pueda salvar del infierno si no le entregas tu vida a Jesucristo.